Bueno, ahí tenemos el SA6 que nos han dicho, así que habrá que estar atento de no acercarse mucho y de usar contramedidas para no arriesgarse tampoco a comer su misil pero al ver si te ha dicho, así que He사를 a dar pierce el mío y de las cosas Voy a ir anclando, enciendo el freer, luego el SOI, el Sensor of Interest, para poder controlarlo, y aquí, vale, vamos a bajar el contraste y no sale nada, si tiene mucho brillo, no lo veo. Vale, tenemos que hacer más zoom. Si creo que he marcado bien, aquí está el puerto, vale. Ahí estamos lejos, zoom, 2, 3, vale, ya salí por aquí, y estamos a talla 37, vale. Ah, está allá a lo lejos, vale, no es esta primera entrada, está allí a lo lejos, como se puede ver, 26 millas. Si no, nos estaría pintando ya el SA6. Vale, pues de momento estamos lejos, pero habrá que acercarse a mí. A ver qué vemos aquí en el puerto. Voy a intentar hacer un... Vale, creo que he marcado un Markpoint, que me permitiría después, porque el... si pierdo... Ah, son nubes, vale, por eso... se está viendo peor. Porque tenemos nubes por delante. Vale, 30 millas. En breve va a empezar el... Va a empezar el lío. Igualmente las nubes tampoco podemos ver con infarrojos. Voy a hacer una órbita a 20 millas. Ahora tenemos visión, pero... Todavía están las nubes oscureciendo bastante. 22 millas, voy a bajar un poco la velocidad. Y voy a... Empezar a girar. Vale, ya me están pintando. Como se vea, ha pasado al círculo interior, voy al exterior. Con lo cual ya es una amenaza. Vale, ya lo vuelvo a... A estabilizarme, para que el Free recupere. Vale, a ver qué vemos aquí. Aquí se ven dos cosas, sí. El farojo no sé de ninguna idea. Pero aquí claramente... Se ven dos submarinos. Vamos, voy a... 17 millas, voy a acercarme un poco. Bueno, 17 millas... De hecho, ya... No quiero acercarme más de esto. Vale, pues yo iría. No se ven más submarinos. De esos dos. Se ven bastante claramente. Voy a tener un zoom más. Sí, claramente son dos. Voy a seguir con la órbita y voy a... Ahora estamos oscure... Ahí está. Voy a llamar. Confirmar dos submarinos. Vale, nos han disparado, pero está lejos. Ahí se ve la estela. Ahora. Osaltan las contramedidas, de todos modos. Vale, tenemos que mandar una imagen. Lo voy a hacer ahora. Porque está la imagen perfecta. Y sigo... Vigilando. Pero... Se van a quedar sin energía. Chaf más. Ahí. Se ha comido el chaf. Se ha comido el chaf. Ahí va. Vale, no tenía energía igualmente para llegar. Vale, RTV. Return to base. Voy con dos. Friar standby. Attack radar. Pues acaso. Ha subido el brillo otra vez. Vale. Y voy a dar la vuelta, pero hacia la derecha. A ver. Vale. Voy a extender. Tenemos que extender. Tenemos que extender. Pero voy a hacerlo. A notar. Vale. No ha subido a 20.000. Voy a monitorizar. Vale. Mudo aire a aire. Ahora sí. Aquí. Y ya ponemos... El... Amran. Para no tener que escuchar... El... Seeker. Del... Sidewinder. Vamos... De gas. Y vamos a ir hacia el norte. Hasta que los encontremos aquí. Veinte mil pies. Ahora voy a ajustar el radar. Lo puedo hacer toda la vez. Vale. 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 Voy a poner otra... Otra albarra vertical. Ahí. En este margen. Lo debería... Lo deberíamos detectar. He vuelto a línea encendido. A ver, no Voy a cambiar el interleaf A ver Ahí, a ver Vale, aquí está, vamos a más distancia 80, vale Vale, voy a poner trackwellscan Voy a centrarlos Vale, voy a enganchar Al primero Vamos a hacer zoom Y ahora vamos a marcar el segundo Vale, con el rombo Y ahora podemos pasar De uno a otro Vamos a pasar de uno a otro Con un botón Y a la vez, ahora mismo, no los estamos pintando Lo que pasa que Nos han dicho que vamos a investigar Únicamente Así que vamos a investigar Voy a poner esto en auto Aunque no nos va a hacer falta Espero Voy a tener que El primer día de operaciones Tener que entrar en combate Vale Aquí están 19.000 pies Mach 9 están yendo bastante alto Bastante rápido Pero como nos vamos a tener que acercar bastante Porque vamos a investigar A menos que nos disparen desde lejos Cuando lleguen a 10 millas Voy a cambiar a A los sidewinder Porque ya les vamos a tener En rango visual Ahí siguen enganchados Podríamos llegar a disparar este misil Ahora mismo Y nos enterarían Hasta dentro de 12 segundos 13, 12 Que se active el misil Y usa ese propio radar Vale, sí, yo también Vamos a esperar a no A no disparar Vale, el 1-16 Que es el que está ahí atrás Y el otro a 10 Que es el que está ahí delante Vale, el 9 millas Voy a poner Sidewinder por si acaso No tengo el lock Están tirándome en galas como locos Vale, ahora podría disparar Estamos en Launch Area Pero no vamos a hacer Voy a marcar el otro Solo para Bueno Igualmente ahora mismo No lo está quitando Pero si no no es un nuevo track Ah, bueno Probablemente para el sidewinder Sí que Sí que está haciendo El full single track Real Vale, parece que se han dado A la vuelta Podemos abrir un ramp Ahora mismo Ya está en la zona De letalidad absoluta Si disparase Sí, se ha metido A los combustibles Vale, de vuelta De vuelta a portaaviones Master Arms off Aire, aire off Vale, tenemos que volver a portaaviones Pues Por si acaso voy a ir A huipo en uno Mientras Mientras programamos todo Ahora hay que volver a portaaviones Habrá que contactar el portaaviones Pero vamos a ir Hacia el sur Primero Que es la dirección buena Es la dirección de la que venimos Esta altura Está muy buena Como cualquiera Tenemos que descender en breve Vale Voy a poner la baja en el combustible Pero nos da igual Voy a poner el HSI aquí Vale, esta es la frecuencia del portaaviones Pero ataca en el 72 Lo encendemos Lo marco Y está Ahí Justo delante a 40 millas Ya vamos a A llamar En el paso programamos Vamos al GDS Vale Case 1 Case 1 RRC 358 358 Vale Vamos a interceptar la radial Y vamos a descender Vamos a descender Se apagamos Las contramedidas Estamos todavía A 49 millas Vamos a ir de frente Con lo cual vamos a ir ya configurados Bueno, te voy a hacer la vuelta entera En el case Pero no estoy seguro Si voy a intentar Aterrizar un poco más rápido Bueno, sale a buena velocidad Se tomé de un poco de aerofreno Para mantener Ya va a aguantar A 10.000 pies Hasta que esté un poco más cerca Y ya va Es lo automático En altitud Comenzamos en el giro Lead from 2 Lead from 2 What was that all about? 2 lead I think we pissed them off When we plugged their singers And they just wanted to let us know They were pissed So why do you think They didn't just open fire Things are so into balance Here at the moment One slip is going to quit Holy hell Neither side wants that yet Roger that But one side is bound To step over the line soon Copy that That's what I'm afraid of Sorry Item On search I think we're going to be To start To start Who Think To start To start I think we're going to light ¿Qué es la flecha? y poner el vector de velocidad en la flecha, ahí exactamente, tenemos que interceptar esto, ahí estamos, ahí, más o menos, un poco más, que si no se me va. Eso se va a ver el primer patrón aquí en el gulf, parece que vamos a vivir para luchar otra vez. Leed 2, parece que se ve bien, todavía está con el full load. Eso, no creo que va a estar así, pero no creo que va a estar así. Ahora, creo que va a estar ahí. Leed 2, vamos a traer y vamos a seguir. Vale, pues vamos a iniciar el descenso. Tengo que bajar a 2000 ahora. Vamos a hacer visual, pero voy a hacer una órbita. Vale, voy a mantener el 350. Y vamos a hacer un showcase 1 bien, bien si soy capaz de posarlo. Voy a ir bajando el gancho. Voy a ir bajando el gancho. ni hambre el gancho. Muy bien. Voy a ir bajando el gancho. Voy a bajando el gancho. Un creer de gancho. Voy a hacer la vuelta entera para reconocer la cubierta y ver que está todo despejado, porque al principio creo que no sería necesario, podría entrar directo, pero no voy a poder perder la velocidad que necesito perder. Después vamos a… a por ahí ya. Vamos a hacer 800 pies cuando pasemos a la lateral, está totalmente despejado. Y ahora sí que ya nos vamos a preparar para el aterrizaje de verdad. Vale, 1,8. Vamos a hacer el giro y perder un poco de velocidad. Vale, 1,8. Tenemos que hacer 250 nudos para bajar el tren de aterrizaje y los flaps. Voy a patear también. Vamos a bajar el tren. El flaps full. Y ahora, a ver que no tenemos mucha altura. Tenemos un poco de velocidad extra. Voy a tocar potencia por si no lo sentimos. Vale, ILS, que ya se me estaba olvidando. Esto es un gran fallo, por mi parte, y voy a olvidar el ILS a estas partidas. Necesito meter más potencia. Voy a coger un poco más de distancia con los portaaviones. Estamos ahí, como indica esto, en el ángulo de ataque exacto para esta velocidad. Vale, estamos por debajo del ILS, así que voy a seguir alejándome un poco. Y manteniendo esta altitud. No es fácil. Vale, voy a iniciar el giro. Voy a darle potencia para no hundirnos. Diez, la puntuación. Voy a aclarar. Entonces, otra potencia. Mientras nos estabilizamos otra vez. Ahora, ahí todavía creo que va a tirar la derecha. Esa luz parpadeante roja indica que ahora ya empieza a parpadear más despacio, estamos moviendo a la izquierda, voy a coger un poco más de altitud mientras nos seguimos acercando al ILS, voy a empezar a girar ya que el ILS está empezando a girar, lo vamos a mantener todo centrado, el ILS está en verde con lo cual nos hemos pasado, ahora voy a recuperar la otra dirección, no tengo margen porque todavía estamos por debajo del ILS, ahora tengo que esperar a que se ponga el ámbar y empezar ya a corregir, estamos muy bajo, ahí está el ámbar, voy a seguir así, vamos a interceptar dentro de poco el ILS, lo tengo que hacer gradual, así que tengo que estar a descender ya, para que no me adelante, pero no demasiado rápido, me vuelto a ir hacia la izquierda, como se ve por la luz, no sé si tenemos viento lateral, vale, ahí es cuando tengo que hacer el ILS, he tardado mucho. Vale, estoy un poco alto, pero prefiero ir alto que bajo, por experiencia, tenemos que clavar 750, vale, me estoy yendo, pero el mayor peligro es hundirse, sí, vamos, y ahora engancho. Mato al avión, y ahí estamos, sanos y salvos. Hook arriba, North Steering High, y sacamos el avión de la pista. Vale, aquí estamos, no voy a hacer el power off, vamos a terminar aquí, con la musiquita. Gracias. Gracias.